Música 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 My sweetheart is gone and I'm so lonely She said that she and I were through So I started out a drinking for past time Driving nails in my coffin over you Música 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 I'm driving nails in my coffin Every time I drink a bottle of blue I'm just driving nails in my coffin Always driving those nails over you Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!